La semana anterior el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, se reunió con varias autoridades del nuevo gobierno, entre ellos con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, y con varios diputados. El tema de los territorios indígenas en este cantón de la zona sur estuvo dentro de los puntos conversados. Nos abocamos a tener una serie de reuniones con el ministro de la Presidencia, con el viceministro de Asuntos de Diálogo y también con algunos diputados. Para hablar de temas importantes, un tema que comenzamos fue el tema de la tenencia de tierra en los territorios indígenas, buscando la manera de poder que las nuevas autoridades conozcan la realidad que se está dando en Buenos Aires, y pareciera que solo en Buenos Aires, a pesar de que hay muchas comunidades o cantones con territorios indígenas. La idea del líder del ayuntamiento bonaerense es buscar un consenso basado en el diálogo para enfrentar estos temas. Y buscando un consenso, de manera de que el proceso que se está dando, que sea de forma, bajo un diálogo, un proceso de diálogo, y bajo una perspectiva de la realidad que tiene Buenos Aires. No que se vea desde el área metropolitana, sino de lo que es Buenos Aires. Rojas también aprovechó su recorrido por varias oficinas para recordar algunos temas de conflictos de tierra que impiden los trabajos para levantar, por ejemplo, el CAIS de Buenos Aires, y otros proyectos que están pendientes máximo después del paso de la tormenta tropical NEIT en octubre de 2017. También estuvimos hablando sobre temas del conflicto que existe entre el INDER y la compañía PINDECO por las tierras que tiene el INDER, y que eso nos ha llevado a que en estos momentos no se autorice todavía el traspaso del terreno a la Caja Costalicense de Seguro Social para la Construcción del CAIS en Buenos Aires. También hablamos sobre el tema del proyecto, que es el proyecto regional de la maicultura forense, buscando un apoyo tanto al gobierno como en la cooperación internacional. La inversión en el Cantón de Buenos Aires fue otro de los puntos que se tocaron dentro de las reuniones sostenidas la semana anterior. Igual con los puentes de Sabanilla y de Volcán y Bajo Remolín. Es uno de los temas que conversamos para buscar apoyo, buscar alguna solución a esas situaciones que se nos dan a nivel de Cantón y a nivel de región. No obstante, igual el apoyo a la inversión en el emprendedurismo, en la necesidad de abrir espacios para que se crean emprendedurismos en Buenos Aires, y fomentar los recursos económicos al apoyo de las organizaciones comunales para tratar de poder crecer con una economía propia, basada desde las pequeñas organizaciones familiares, que nos permita tener una estabilidad económica o mejorar la economía de nuestro Cantón. La idea es que estas conversaciones puedan llevarse a una realidad dentro de este nuevo gobierno.